Con gran emoción, feligreses de la hermandad Jesús Nazareno y comunidad en general recibieron la restauración de la Iglesia Valencia de Jesús, una obra del gobierno que lo hace mejor. Hoy abrimos las puertas de la Iglesia de Valencia de Jesús. Después de un estado de deterioro en el que nos encontramos, no podíamos permitir que se perdieran 300 años de historia y de cultura religiosa en nuestro municipio de Valleupar, en nuestro departamento del César. Es por ello que en su momento el gobernador Luis Alberto Gonzalvo definió iniciar este importante proceso. Se logró el permiso con el Ministerio de Cultura y por ende la inversión por más de 1.100 millones de pesos lo que conllevó a este ejercicio de restauración física, pinturas, luminarias y en general la capilla quedó adaptada para seguir ofreciendo el servicio religioso desde el día de hoy. Esperamos que con esto retornen los turismos, que se siga haciendo el turismo religioso que siempre se han venido siendo las importantes fechas como el mes de diciembre, Semana Santa, Festival Vallenato y con ello se consagra el municipio de Valencia y a los nazarenos que predominan en esta zona. Adicional a esta importante inversión, en las próximas semanas traer las sillas para la capilla, el sonido y la campana. Con ello queda esta capilla completamente dotada para ofrecer un servicio religioso. Para nosotros tiene un significado muy grande. Nosotros pues luego de casi dos años sin celebrar la Eucaristía, dos Semanas Santas que hemos tenido que celebrar afuera de la iglesia por las obras de restauración, realmente estamos muy complacidos dándole muchas gracias a Dios por esta obra que se ha realizado, gracias a la administración del departamento, a todos los gestores que han hecho posible que hoy podamos recibir nuevamente nuestro templo, que hoy volvamos a encontrarnos en su interior para celebrar la Eucaristía, para encontrarnos como el pueblo de Dios. El Templo de Valencia de Jesús es el ícono más grande que tiene esta población, no solamente en la parte religiosa sino también en la parte cultural y eso es lo que hace que este acto tenga mucho significado para todos nosotros, para la congregación de los nazarenos como para toda la comunidad de Valencia. Siento que la gente ha orado y se pedía para la restauración del templo, pienso que ha quedado muy bien, veo que ha quedado casi igual, normalmente, o sea, no quedó igual pero quedó mejor, quedó mejor, entonces agradecer a Dios y la comunidad está muy contenta, esperemos que la alegría dure mucho y que continúen participando también en la celebración de la Eucaristía, que no se quede solamente una alegría espontánea sino que puedan participar de forma alegre en las celebraciones eucarísticas y de todo lo que se realiza dentro del templo, los demás sacramentos como el bautismo, la confirmación y también los matrimonios. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.